Hola, buen día. Estamos haciendo una visita en la ciudad de Tandil. Este se denomina el Valle del Picapedrero, es un ecoparque. Vamos a hacer unas caminatas, también hay para distintas actividades como escalar en roca, rappel, tirolesas, un poquito de todo. Así que bueno, vamos a hacer algunas de ellas, no todas, y vamos a practicar, vamos a divertirnos y vamos a ver un poco la naturaleza de la sierra, que es parte de lo que vinimos a ver también en la zona de Tandil. El nombre se refiere a los primeros pobladores de esta zona, europeos que venían a trabajar la piedra, por eso Picapedreros, y fueron los que nos dejaron el legado de los adoquines, de todas las calles adoquinadas, sobre todo los que vienen de Capital, Avenida de Mayo, completa, se adoquinó gracias a los adoquines que se sacaron de toda la zona de Tandil. Y en especial el Valle del Picapedrero tiene dos estadios o situaciones muy especiales históricas. Una es que se sacó el bloque más grande de piedra entero, que después vamos a pasar por la cava donde se hizo, y el segundo que fue donde se gestó el movimiento revolucionario, que después derivara en los primeros sindicatos y las primeras mejoras sobre el trabajo de la piedra. Antes de esto, el sistema de trabajo de los Picapedreros era igual al sistema feudal. Bueno, nos hemos equipado, puesto los arneses, puesto todo lo necesario, cascos, y ya estamos todos como para salir. Vamos a empezar a jugar un poco. Comenzamos la actividad. Nos vamos a caminar por algunos senderos marcados. Ya estamos todos preparados, cascos, arneses, todo con seguridad. Así que le vamos a meter con esto. ¡Adiós! Bueno, me voy acá con Cristian Dale, a volar ¡Aleja! Muy bien, nos paramos Y a partir de eso venían los talladores Que eran los que empezaban a trabajar y a hacer Los yodoquines, los granitullos que eran más chiquititos, esos son los cuadraditos Y los cordones de las verudas Poco se sacó de acá de lo que eran los escalones Y salimos Bueno, ahora estamos acá en el refugio Un lugar para comer Está en el mismo complejo Así que bueno, estamos viendo para comer Ya tenemos la carta Muy interesante Y con los precios bastante, bastante piolas, ¿eh? Bastante piolas Ni hablar de la vista, ¿no? Mirate la vista Todo esto para almorzar Divino Aparte el día nos recontra acompaña No se comería Ah, sí Bay,ừ, claro Fresh Es Muy recientemente De repente, a la miña Parada Y Se당 Tres Crucia Que Con As Int coun Sí Bueno, acá llegó la comida. La verdad, ya cuando vimos en los asadores ahí, la verdad nos tentó muchísimo. La verdad que estamos muy a gustos en el lugar. Algo muy interesante que tiene el restaurar en el refugio es que dada la ubicación, que está en el medio de una sierra, no tiene ningún tipo de servicio. Entonces todo lo que es electricidad lo tienen con energía solar. Es uno de los pocos lugares acá en Tandil que han implementado este sistema. Pero bueno, a ellos les rinde muy bien y esto hace que mantengan las heladeras, las luces y todo lo que requiere el restaurar. El Valle del Picapedrero en Tandil, junto al restaurar en el refugio, nos hizo pasar una hermosa mañana en un ambiente muy natural en la hermosa ciudad de Tandil. Si tenés muchas ganas de hacer algo diferente, te lo recomendamos. El Valle del Picapedrero